El Senado de la República trabaja en la mejora de procesos de especialización y actualización de sus funcionarios que tienen tareas importantes en la corporación para buscar la excelencia y la mejor calidad en el servicio público. Los jefes de algunas dependencias que son verdaderos expertos del área legislativa en los temas que maneja su oficina sean quienes directamente interlocuten con los asistentes a la inducción y reducción. Y también viene un invitado internacional de primerísimo nivel para hacer el gran cierre y dotarnos de unos elementos conceptuales para que esto que se viene haciendo ya por segunda vez se siga consolidando.